Álvaro, ¿estoy esperando permiso de trabajo tras cancelación de deportación hace un año? ¿Es normal? Sí, Álvaro. A mí me están llegando los permisos de trabajo en casos de corte entre tres meses y hasta un año plus. Entonces, por eso cuando dije la noticia favorable al principio de que están dando ahora permisos de trabajo hasta por cinco años, ¿por qué? Porque no quieren que la gente esté renueve y renueve y renueve los permisos de trabajo cada año. Imagínense, multiplicado por cinco serían millones y si lo hacen una vez por cinco años, quizás usted califique para ello, no lo sé, pero sí no es irregular. Lo siento que estén tardando tanto. Si tiene abogado que le está manejando el caso de cancelación de remoción en corte, puede hablar con él o ella para ver si ya pasó los tiempos. Hay una lista de tiempos que tarda en diferentes categorías. Si ya pasó más de ese tiempo, él o ella, su abogado, puede hacer un interrogante para ver qué está pasando. A veces, tristemente, le mandan por correo su permiso y le llega a otra dirección y esa persona no se lo regresa, se pierde. Entonces, usted quiere hacer un interrogante para ver si aún sigue pendiente o ya lo enviaron y si lo enviaron va a tener que pedirlo de nuevo. Gracias por ver el video.